¡Aúy! ¡Bildurrari! ¡Nora está! ¡Hartis! ¡Ustis, tío! ¡Oye, este va a estar en calico, eh! ¡Horra! 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 ¡D�ано! ¡Hayos! Jolland. and terrible . Desde el capital y tornekal 來 hay un buen en la cutting O sea, ahoguelo pello, ya ha escuchado el cocheo Ya ha escuchado que se burtas una Vaya, vaya, pello, se burtas una Injuste de usted donde está la Suta a risco a la gol Cambio ya Ponte renovada Oiga, oiga Y ya estaba al ganea Ahora, es chancha de ator Vivo, mero, patruda, gane ¿Viste? Este tío que hay sustenial A la baño A la baño A la baño Que hay sustenial A la baño A la baño A la baño Que hay sustenial A la baño A la baño